... Esta es Radio Habana Cuba. Transmitiendo desde Cuba. Territorio libre en América. Transmitiendo desde Cuba. Transmitiendo desde Cuba. Con las notas de nuestro himno nacional. Radio Habana Cuba reinicia su programación en el idioma español. Radio Habana Cuba. 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 y 9.650 kHz Desde las 12 y hasta las 15 horas UTC transmitiremos en la banda de 19 metros por 15.230 kHz Y desde las 13 y hasta las 15 horas UTC transmitiremos en la banda de 22 metros por 13.700 kHz Muy buenos días tengan todos ustedes amigos y amigas que hasta ahora están en nuestra sintonía En el aire, Despertar con Cuba La revista informativa de las mañanas de Radio Habana Cuba correspondiente este miércoles 23 de febrero de 2022 Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa hasta las 10 de la mañana